Tratar de fusionar la música peruana con estilos afroamericanos como el soul, el funk, el R&B, es algo que me gusta. Son dos partes de mi canción. Son música criolla versionada. Ajá. Me conocen por Chabuca Funk. Tengo un... ¿Chabuca Funk? Un midley que se llama Chabuca Funk. Justo eso es lo que traigo a La Voz Perú. El estilo que me gusta, el estilo con el que me presento, con el que la gente normalmente me conoce. Y con eso busco tratar de hacerle llegar este mensaje a la gente que la música también se puede cambiar y puede difundirse de otros estilos diferentes. Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y con mis palabras tan tristes mi voz es un ruido Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin decirte adiós ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Ey, ey, ey! Espera un momentico. Señorita, bienvenida a la otra. Muchas gracias. No puedo creer que los cuatro hayan volteado. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Narda.